Hola, acá estamos por empezar el debut de la avenida de este año Un par de días al fin de tu cumpleaños, así que decidimos un buen saludito Un par de estos para vos, un beso muy grande Vamos, feliz cumpleaños, dale, dos meses, uno, quizás Enero, acá, toca el A-B y estás ahí Chau Hola, ¿ya estamos acá? Bueno, Cintia, un feliz cumpleaños, esperemos que la estés pasando bien por allá Esperemos que hayas encontrado lo que andás buscando vos Un poquito de tranquilidad por allá, aparte de aprender cosas nuevas Y bueno, feliz cumpleaños y te estamos esperando acá Ya te lo dediqué en el toque, ¿no? Pero ya lo vas a ver después Chau Estás escuchando vos ahí, Cintia, a vos, sí, a vos te digo Un saludo enorme, sé que te quiero ver pronto y bueno, cuídate mucho Feliz cumpleaños, loca Hola, loca, feliz cumple, acá estamos en todo tu despelote Lo único que te voy a decir es que pases re bien Y que lo que más extrañamos es el príncipe Humberto, no a vos Un beso grande, te quiero, cuídate Cintia, un saludo de Martín Como arriba Bueno Mochi, nada, hola, feliz cumpleaños Y como arriba, no sé qué decirte Esto de estar enfrente de una cámara no está muy bueno Pero nada, estamos todos con vos y un abrazo enorme Que la pases bien, un placer, chau Hola Cintia, feliz cumpleaños Mirá, mirá, tengo saquillo, tengo saquillo Espero que lo estés pasando bien y espero que estés feliz en tu viaje por los cruceros Y siendo atender, y bueno, cuando vengas tenemos que jugar al Soft vs Federation Me lo debes Te quiero nenas, feliz cumpleaños Bueno sí, estoy acá en la casa de Pablo Ya son las 5 y media de la mañana Si ves que el pulso del padre falla es porque está muerto El mío también Te voy a venir allí, vas a verlo cuando tú vengas Feliz cumpleaños Te voy a decir lo mismo que te voy a decir todos los demás Ojalá que te pasen muy bien Y esperamos tú venir a Uruguay Principalmente mañana Pequeña Cintia, pequeña Cintia Hoy es un día especial Pequeña Cintia, pequeña Cintia Hoy cumples un año más ¿Sabes qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Hoy es el cumpleaños de Cintia Vamos a sejar como un día ella Vamos a sejar como un día ella ¡Hola! ¡Feliz cumple! Estamos acá volviendo como siempre Y queremos desearte un muy muy feliz cumpleaños Y amén No sé, sí, bueno, eso Feliz cumple, boluda Y no llores como tarada viendo el video, ¿tá? Y miremos cómo violamos a tus ponios Tus ponios Bueno, nena, nada Muy feliz cumple Y... ¿Y qué? Vos sos mejor que yo Y te mandamos un fraterno abrazo En este día Te estamos esperando Y esperemos que dentro de poco empiece la fiesta ¡Aguante! ¡Bien! Bueno, Cintia Acá la familia Praino Con el Mandinga y a Titos Te mandamos un beso grandote Esperamos que te estés llenando los ojos de cosas lindas Y que después nos cuentes, ¿está? Esperamos verte pronto ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Chao! ¡A la madrina, a Titos! Dime cuándo ¡Está, está! Dale Hija, te deseo un feliz cumpleaños Que apagues muy fuerte esas 24 velitas Desde acá todos vamos a estar contigo Te amamos Te queremos Un beso grande ¡Feliz cumple! Hola, linda Desde acá al lado con la pocha Te mando un beso grandote Y cuando vengas traeme mucho dinero Porque para aguantar a esta señora no es fácil Te quiero mucho Y que festejes tus 24 Con todas las luces prendidas en el barco Te amo ¡Chau! Hola, sin que se, ¿todo bien? Bueno, estoy haciendo estas apuradas Me he dado cuenta de que Finamos todos menos mi saludo Entonces te estoy saludando Diciendo feliz cumpleaños Te dije que íbamos a hacer algo en realidad Aunque no te lo podía decir Entonces por eso Dani estaba haciendo Estoy hablando muy rápido Sos de las pocas personas que entienden cuando hablo rápido Ahora simplemente voy a decir muy lento Muy feliz cumpleaños Sin Te amamos Te queremos Te Armamos todo esto para que puedas Festejar tu cumpleaños La idea no es mía Pero está Como soy el que sube el video Está Digo un poquito de crédito Quédate porque después de estos mensajes Hay un pequeño realito más Esperemos que te guste Así que Chau Y feliz cumpleaños de vuelta Hasta acá El tema se lo queremos Se lo queremos dedicar a una amiga Y la tenemos lejos Anda por ahí Sí tío para vos Aparte feliz cumpleaños Y vamos a estar También va dedicado a los demás A los demás que escuchan metal Sea el estilo que sea Arma y metal para todos ustedes Esta es nuestra versión Que nosotros pasamos Se va Vamos Se va Arriba 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.